Estoy en el restaurante el primero de marzo 24 Se llama Tente La comida no tiene crudidad animal Saludos veganos de Río de Janeiro No comas animales, son amigos Friends, no foods They get to these journalists en Río de Janeiro Aquí está la bancada de alimentos saludables Todo acaso no hay crudidad animal Ahí está Todo acaso no hay crudidad animal Saludos veganos